Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país, Natalia, Lituania. Para ser exactos, hoy vamos a tocar otro tema para mí, como lituana, muy lituano y aparte muy varaniego, por así decirlo, porque a los lituanos nos encanta el agua en verano, en su mayoría, obviamente, por el clima. El año pasado, creo que sí, fue el año pasado, les subí videos, al menos un video sobre las playas lituanas, donde más como que van al mar, me refiero, cuando se trata de ese tipo de playas los lituanos. Y algún otro videíto, ya no me acuerdo. Y dije, pues, esta vez, este año, en este verano, quiero hablarles sobre los lagos. A lo mejor el próximo les habló sobre los ríos, porque los lagos es otro lugar, otro, pues, estanque de agua, no sé cómo decirlo, donde los lituanos, muchos lituanos suelen, digamos que, ir en verano, en los días calurosos. Los lituanos que tal vez viven cerca de un lago o les queda cerca de un lago, digamos así, o si no tienen mucho tiempo para, o recursos para ir a la playa, digamos así, les queda tal vez lejos, etcétera, etcétera. Los lagos son una muy buena opción en Lituania para, pues, disfrutar del agua. Siento que aquí en México, a lo mejor, no tanto, ojo, no en todos lados, obviamente. Aquí hay, yo siento que muchas presas, obviamente hay lagos naturales también, ¿no? Pero siento que los lugares que yo he visitado, al menos, son presas y no se permite nadar como tal, o sea, meterte tú al agua en una ranchita, tal vez también. Sí, perdonen, entonces, y en Lituania no. O sea, en Lituania hay muchísimos lagos naturales, pues, los que uno puede disfrutar en verano, así que si les gustaría conocer tres lagos más grandes de Lituania, pues, quédense a ver este video. Nada, primero que nada, hay que decir que, bueno, en mi humilde opinión, para Lituania, que es un país realmente pequeño, al menos si lo comparamos con México, que es un gigante del mapa, digamos, mundi. Lituania es un país pequeño, pero tiene bastantes lagos, en mi opinión. Muchos son de origen glaciar, o sea, de hace miles y miles de años, digamos así, cuando se retiraron los glaciares, pues, se quedaron, digamos, se quedó algo de agua y, pues, se derritió y se hizo un lago, por así decirlo, ¿no? Y estuve leyendo que de lagos como grandes, digamos así, hay entre 2,600 a 2,800 más o menos y hay más de 3,000, como 3,100 más o menos lagos chiquitos, pequeñitos, digamos así. El día de hoy no voy a hablar sobre esos lagos. Ojo, yo me refiero a lagos naturales, como se lo dije al inicio de este video. En Lituania sí hay presas, pero yo creo que no tantas como en México. Digo, no me he puesto a investigar esta cuestión, igual en un futuro, o sea, si les interesa. Pero, obviamente, en las presas ya, pues, yo creo que tampoco en Lituania se puede nadar, pero, pues, tenemos muchas opciones naturales, digamos así. Miren, básicamente, 5 o 6 mil lagos que disfrutar en Lituania. Tampoco en todos, obviamente, se puede porque hay algunos donde se prohíbe porque están protegidos, por así decirlo. Y, pues, como les acabo de decir, hoy quiero mencionarles, aparte de esta información como general, 3 lagos más grandes de Lituania. Y esta vez voy a empezar por el tercer lugar, que luego empiezo por el primero. Hoy decidí por el tercer lugar ir. Y, pues, el tercer lago, ay, perdonen, antes de esto, por si, o sea, quieren saber como si en todo el país es igual, digamos así, o sea, hay como la distribución, no. Eso no, realmente, este, más lagos hay como en el lado noreste, digamos, que de Lituania, o sea, la mayor como densidad. Y en el centro de Lituania, por así decirlo, la parte céntrica y de la costa es donde menos hay lagos. Obviamente, los que viven cerca de la costa, pues, van más a la playa. Los que viven en el centro, pues, tal vez escogen, ¿no?, de qué lado ir, digamos así, o ir al mar, o ir a un laguito, por así decirlo. O, si tiene ríos, pues, también se pueden disfrutar. Y, entonces, el tercer lago más grande de Lituania se llama Dostia. Y ese lago, digamos, que está como en la parte sur de Lituania, en el distrito de Lesdie. Y, pues, estuve leyendo cuál es el origen de su nombre. Y hay como varias opciones, varias versiones, digamos así, varias ideas, digamos así. Y, pues, una de ellas es que puede estar asociado con la palabra Dosti, que sería como sofocarse o que te falte aire, por así decirlo. Sería como feo el nombre, pienso yo. Otro puede que provenga de las palabras Dostas, Dostá, que significaría... Ahora yo creo que esa palabra no se usa, al menos que se use en esa región, porque yo no la he escuchado usar tantísimo, por así decirlo. Dostos, sí, tal vez. Como en el significado de paraíso, por así decirlo. Y también otra palabra parecida sería Dosingas, lo que significa ventoso o fresco. E incluso puede que provenga del letón, de la palabra Dostá. Yo no hablo letón, así que no puedo confirmarles si realmente existe esta palabra o existió en algún momento, porque, pues, el idioma es así y de repente las palabras desaparecen. Entonces, según en el letón, la palabra Dostá significa calma, sueño. Entonces, estas son algunas opciones, versiones, digamos así, posibles de donde proviene el nombre de este lago. En cuanto a su tamaño, pues sí es bastante grande. Tiene 2,346 hectáreas. O sea, su tamaño es este. En cuanto a la longitud, la parte como más larga, por así decirlo, mide 8,4 kilómetros. En cuanto al ancho, en la parte obviamente más ancha, mide 4,1 kilómetros. La profundidad máxima es bastante profunda. Supongo que más en el centro, supongo que sería. La profundidad máxima de este lago es de 32,6 metros. Y la profundidad media o promedia es la mitad, básicamente 15,4 metros. Lo que, pues, tampoco me parece poco. Así que, pues, hay que, pues, con cuidado, digamos, meterse a ese lago si uno especialmente no sabe nadar muy bien y aún sabiendo, ¿no? Luego también estoy leyendo que hay una isla pequeñita en ese lago. A ver si encuentro alguna foto. Es obviamente del lago, supongo que sí, pero de la isla no sé. Igual si se la pongo así, puedo encontrar la foto de la isla. Y, este, y como a los lituanos, a muchos lituanos siento que les gusta más a los hombres pescar y se pesca en el mar, se pesca en los lagos y en los ríos. Pues, dije, voy a mencionarles, pues, que peces, pues, se pueden pescar ahí o viven ahí en ese lago, aunque ustedes no pesquen o la gente no pesque, digamos así. Este, yo no me sé los nombres de los peces en español, digamos así, así que, pues, obviamente tuve que traducir algunos, no son todos. Y, pues, ahí viven, por así decirlo, el lucio o lucio europeo, perca, rutilo, corégono blanco, brema, carpa cruciana, tenca, gardí, perdonen, este, son algunos de los peces que se pueden pescar. E, incluso, estuve leyendo que ahí, en ese lago, viven unos crustáceos relictos, así al menos lo llaman en lituano, que, incluso creo que son tan relictos que no existen los nombres en español, solamente los encontré en latín. Uno sería palaciola cuadrispinosa y otro sería misis relicta y, pues, ese lago también es reserva hidrográfica, así que, este, aunque les acabo de decir que, pues, en muchos lagos en lituano se puede pescar, en ese lago no se puede. Y yo creo que, a lo mejor, no tanto por los peces, porque esos mismos peces viven en muchos lagos, sino a lo mejor por los mismos crustáceos. Quiero pensar, porque, pues, siempre hay razones para eso, digamos así, para que sea una reserva de lugar, sea lago, sea bosque, lo que sea, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que es por esto. Ahora pasamos al segundo lago más grande de Lituania. De nuevo, su nombre, todos los lagos, de hecho, empiezan con la D, de los más grandes, no sé, una coincidencia, tal vez. El segundo nombre que les voy a mencionar hoy, el lago, se llama Disney. Y, bueno, ese lago está, ahora sí que, en esa parte donde hay más lagos en Lituania, en la parte noreste de Lituania, en el distrito de Ignalina. Y, pues, se piensa, se especula que su nombre, Disney, puede que provenga o se derive de la palabra deste, que es una palabra que nunca había escuchado en mi vida. Entonces, supongo que es una de esas palabras que ya no se usa o se usa muy poquito. Y significa aumentar, crecer, también, pues, quién sabe por qué, a lo mejor estuvo creciendo el lago, ¿verdad? No sé, de tanta agua que caía del cielo, por ejemplo. Su tamaño es de 12,439.4 hectáreas. En cuanto a la longitud, es de, de largo tiene 9.7 kilómetros, de ancho 4.8 kilómetros. La profundidad es mucho menor, si lo comparamos con el primer lago que les mencioné. La profundidad máxima es de 6 metros y la profundidad media es de 3 metros. Así que, pues, es más seguro, por así decirlo, no es que 3 o 6 metros sea poco, pero, pues, no es tan profundo. Podría ser otro tema, ¿no? Lagos más profundos de Lituania o más largos o lo que sea. En ese lago hay 6 islas de diferentes tamaños. A ver si, por pura casualidad, encuentro alguna foto. Y en cuanto a los peces, ahí sí no leí, no vi, este, que, que no se pueda pescar. Entonces, voy a suponer que en ese lago sí se puede pescar. Y algunos de los peces que se encuentran son, de nuevo, Lucia Europeo, Rutilo, Carpa, Anguila Europea, Carpa Cruciana, Brema, Tenka, Perka, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por sí, ahora sí que sí les interesa pescar, pues, pueden ir a ese lago. Y, bueno, el primer lago, el número 1, el lago más grande de Lituania, que yo recuerdo que en las clases de geografía sí nos tocó aprender, al menos este nombre, no digo que los 3, se llama Drukhshei. Y ese lago, de nuevo, está en esa misma parte, en ese mismo lado. De hecho, no está tan lejos del segundo lago que les mencioné. Está un poquito como más al norte y está en la frontera con Bielorrusia. A Bielorrusia le pertenece una parte muy pequeña del lago, el 99.4, creo que, por ciento del lago le pertenece a Lituania o está en el territorio lituano. Y está como a 2 kilómetros de la frontera con Letonia. Hay una frontera, digamos que, entre Letonia, Bielorrusia y Lituania, por ahí. Y, pues, está en el distrito de Zarasey, en este caso. En cuanto a su nombre, se piensa que se deriva de la palabra druktas, lo que se podría traducir como gordo, podría ser fuerte también, o grande. Entonces, yo creo que sí va. Ahora sí que va con el tamaño, al menos, del lugar, del lago. Luego, también estuve leyendo como cosas un poquito históricas, no todo se lo voy a contar, obviamente, pero resulta, a lo mejor por lo mismo, de que es un lago muy grande. La primera vez fue representado en un mapa por Gerardus Mercator, un cartógrafo matemático geógrafo flamenco, en 1570. Tienen ese dato. Ahora, en cuanto a su tamaño, es de 4,487 hectáreas. Su longitud, en la parte más larga, es de 10.8 kilómetros. El ancho es de 10.5 kilómetros, o sea, sí, es bastante larguito. En México, obviamente, hay lagos mucho más grandes, pero bueno, en México, volvemos a lo mismo, es muy grande. Entonces, para Lituania, sí es grande. La profundidad máxima, en este caso, sí, es muy profunda, de 33.3 metros. La profundidad media es de 8.2 metros. Hay 10 islas en ese lago. Luego, otro dato importante relacionado con este lago es que en 1982, se construyó cerca de ese lago la única central nuclear de los países bálticos, que se llamaba la central nuclear de Ignalena. O en Lituano sería Ignalenos Atomine Electrine, Ignalenos Atomine Electrine. Y pues el agua de ese lago se usaba para enfriar los reactores, pero bueno, esa central nuclear se cerró y ya no funciona desde el año 2009. Pero están constantemente como checando, digamos así, tanto, pues obviamente, la central como el agua, digamos, de ese lago. Y este, estuve leyendo esto y dicen, pues están checando como eso de la radiación, digamos así. Y pues dicen que no ha aumentado. De hecho, la radiación no han visto ninguna como señal, digamos así. Pero como la temperatura del lago es más alta o creció, digamos, por lo mismo de la central, digamos así, pues como que, digamos que hay más peces ahí o crecen más rápido, lo que sea, digamos así. Por eso, digamos así. Y este, en cuanto a los peces, pues allá también vive Lucio Europeo, Perca, Siluro, Tenca, Carpa, Rutilo, Anguila Europea. Son algunos de los peces que se pueden encontrar ahí. Y por último, lo que es importante, lo que les dije hace unos minutitos, como está en la frontera, así sea que la mayor parte del lago esté en Lituania y solo una pequeña parte, 253 hectáreas, 253 hectáreas estén en Bielorrusia. Yo creo que por la misma razón, para poder pescar o para poder nadar, se tienen que pedir como un permiso, o sea, registrarse en el servicio fronterizo. Así que ahí sí, o sea, no pueden llegar simplemente y echarse un clavado, digamos, en ese lago. Yo creo que para que no haya como malos entendidos, digamos así. Del otro lado supongo que es lo mismo, ¿verdad? Este no puede. De la gente, voy a suponer que nadar o pescar así nomás porque sí, porque es un bonito día, digamos, en ese lago. Pero en sí, sí se puede, solamente que con un registro anterior. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre tres lagos más grandes de Lituania. Y sobre los lagos como un poquito en general, una información en general, digamos así, cuántos lagos hay que son de origen natural y cuál es ese origen natural. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber si conocían, pues, esta información, si ya habían escuchado algo sobre los lagos en Lituania. Y así, pues, tenían esa idea de que si había muchos o pocos lagos en Lituania, pues, algo, lo que ustedes quieran, me lo pueden dejar en los comentarios debajo de este video. Déjenme saber cómo está la situación en sus países, si hay muchos lagos en sus países, lagos naturales, o si hay más como presas. Si la gente suele disfrutar de los lagos, o de los ríos, o pura playa, digamos así, o sea, puro mar, si es que hay mar en sus países o en el país donde ustedes vivan. Obviamente, pues, todo lo que ustedes me gusten, sus dudas, preguntas, sugerencias, peticiones, me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Yo, como siempre, les pido que le den me gusta a este video para llegar a más gente aquí en esta plataforma. También, por favor, suscríbanse a su canal, obviamente, si les gustó, pues, que más compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre los lagos. Por ejemplo, a lo mejor piensan ir a Lituania el próximo año, o bueno, tal vez en una semana o dos, ¿por qué no? Porque todavía se puede disfrutar, se va a poder disfrutar, el verano no se acaba aún. Y pues nada, se me cuida muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.